Música Niños, vamos a cerrar los ojitos, vamos a imaginarnos como es nuestro país Colombia Imaginémonos nuestros mares, nuestros ríos, nuestros paisajes, nuestra gente Música Soñar en viajar por Colombia en la sala de la imaginación es lo que hacen día a día los niños, niñas y docentes de esta escuelita rural ubicada en la vereda El Frutillal a 3.250 metros de altura aquí en el municipio de Motavita en Boyacá Ahora niños, abramos los ojos, encontramos acá los símbolos y emblemas patrias encontramos la bandera el escudo y el anillo nacional La sala de la imaginación, un aula con varios computadores son las herramientas que los niños y docentes de la institución técnica agropecuaria SOTEPANELAS, sede del Frutillal, usan para hacer más dinámico el aprendizaje en sus clases Consiste básicamente en hacer más dinámico el aprendizaje en las ciencias sociales ya que el material con que se contaba pues era obsoleto la llegada de los computadores pues ha sido una novedad está marcando huella en esta comunidad fue una llegada muy bonita yo y todos mis compañeros aprendimos muchas cosas gracias a los computadores el océano pacífico, arriba ha significado la implementación en todo el municipio y específicamente en esta institución de la utilización del computador como un medio pedagógico un medio didáctico esto ha permitido que la experiencia la rebotemos en las otras instituciones y ha servido para que las demás instituciones del departamento se den cuenta de que si se puede trabajar con estas nuevas tecnologías son 7 computadores y el programa CLIC 3.0 los que han hecho posible este proyecto computadores para educar nos ha abierto las puertas para que tanto nuestros estudiantes como nuestra comunidad nuestros compañeros docentes nos estemos actualizando en las nuevas tecnologías protegerados con que lo curaremos el чит de la UNIDO y